muy buenas amigos culés qué tal estamos mirad mirad qué bonito espectacular el nuevo cam no spotify mirad qué campo vamos a tener dentro de muy poco mirad qué maravilla seguramente el mejor campo del mundo este va a ser el mejor campo del mundo nuevo cam no spotify donde seguramente va a jugar el mejor delantero del mundo erlin brau hagan mirad qué maravilla de obra espectacular se me está poniendo la piel de gallina al ver esto ya está todo pactado todo firmado y dentro de poco vamos a poder disfrutar de esta obra faraónica qué maravilla esta será la entrada principal del campo nuevo cam no spotify el nuevo bernabéu se va a quedar en nada en nada se va a quedar como una broma a comparación con esto mirad amigos culés mirad espectacular y aquí estamos viendo el interior del nuevo cam no spotify mirad qué obra y jalan marcando goles perforando porterías de los rivales y de real madrid sobre todo en este campo dentro de muy poco mirad y disfrutad esto es el nuevo cam no spotify que va a pagar al barcelona más de 500 millones en cinco anitos mirad lo que ha conseguido el mejor presidente de la historia del barcelona ya es la puerta qué maravilla de obra tengo ganas de que esté listo ya y estar dentro animando con jalan marcando golazos ahí mirad amigos mirad forza barça por siempre el mejor club del mundo espectacular o a hier una